...de Guayana ha sido usado por el técnico Carlitos Maldonado como volante de tapón, de volante de contención con Rey y Chancelor, habituales defensores centrales Se pensaba que iba a ser titular Rodrigo Gómez pero se cantó por la dupla de jóvenes centrales Carlos Fabián Maldonado Este tiro libre lo va a lanzar Walter Aguilar poniendo la pelota peligrosísima, arriba gol Gol de Yaraquillano ¡Y gol! Ser incisivo, presionar, quitarle profundidad, quitarle las ideas son Mineros que está golpeado, aquí vemos la ejecución de Aguilar Richard López Hay auto gol Gol en propia meta de Armando Maita Al que vimos en la semana pasada, después de esa derrota frente al Club Deportivo Lara hoy todos se paraban a celebrar a cada una de las jugadas cada uno de los goles del conjunto de Sorte Increíble como se queda en Mineros Vallenilla Pacheco, pensó que salía antes de Seguro Guzmán para llegar a esa pelota y quedaba ahí suelta Y el pivoteo de Aguilar, del delantero argentino, como gana el duelo de cabeza se lo gana me parece a Chan que se le puede achacar a Yaraquillano cuando vemos aquí llega como una tromba Rodrigo Gómez como la gana prácticamente con el pecho le queda a Champeta insistimos en la importancia de la pelota quieta también muy pasiva la marca de Balbuena que se deja atropellar por el uruguayo, el ex Zamora el que tuvo más de 100 partidos con el actual líder del fútbol venezolano